¿Nos podrías contar un poco el dictamen de la Junta Electoral? Bueno, pues según parece lo que ha sucedido es que la Junta Electoral ha emitido un dictamen, además un dictamen de última hora, básicamente diciendo que no era recomendable autorizar este tipo de concentraciones ya que probablemente podría interferir dentro del proceso electoral. Entonces, básicamente, pues bueno, como ha sido una cosa que nos ha pido un poco de sopetón y todavía no hay una decisión unitaria, tampoco puedo responder muy fehacientemente, pero lo que sí diremos es que hasta que la Junta Electoral no se comunique con la delegación de gobierno y la delegación de gobierno no venga a comunicarse con nosotros, ya sea mediante la policía o mediante algún tipo de administración. Nosotros de momento no hemos decidido todavía hacer nada, pero vamos, estamos a la espera de ver de qué se puede hacer. Muchas gracias.